La marca Café Abuelo Talí cumplió con todos los requisitos para ser el usuario del sello de identificación en la categoría convencional. José Luis Calderón se convirtió en el primer productor en recibir la primera licencia para uso del sello de identificación de alimentos producidos en el cantón de Pérez Celedón, otorgada por la municipalidad de este cantón por medio de la oficina agro. Este ha sido el primero y único productor que ha hecho sobre este sello su uso, el cual consideran importante para divulgar todo lo que se hace. Nos causa mucha satisfacción comentarle al público de Pérez Celedón que semanas atrás se hizo la entrega de la primera licencia para el uso del sello de identificación. Recordemos que es un proyecto familiar ubicado en Rivas, es una finca donde se produce y se da valor agregado a café, una tostadora. Entonces, muy importante y es lo característico de esta noticia es que ha sido la única solicitud que a la fecha se ha presentado a la oficina. Hemos ido a todos los distritos y hemos explicado este proyecto, sin embargo, hay una resistencia de las personas en utilizarlo, pero el llamado al sector agropecuario de Pérez Celedón para que lo utilicen, recordemos que es gratuito y que es publicidad. Este tipo de sellos han traído buenos resultados a este productor de café. Yo he estado hablando, he tenido constante comunicación con don José Luis Calderón Araya, que es el beneficiario o el primer licenciatario del sello de identificación y me ha comentado que es un éxito. El nivel de publicidad y propaganda que se le ha dado dice que, él me contaba al día siguiente de que se hizo la noticia en la página oficial de la municipalidad y decía, el teléfono no ha dejado de sonar. La gente preguntando que dónde pueden conseguir el café, quiere incluso darse como un torcito en la finca y demás. Entonces, él estaba muy satisfecho, muy agradecido porque precisamente el objetivo principal del sello, que es promocionar y potenciar los alimentos producidos en el cantón, se logra. Se demostró con esta primera licencia y entonces el llamado al público en general a los productores a utilizarlo y al consumidor en dar preferencia a ese alimento que se identifica con el sello de identificación. En mayo de 2022 se hizo el lanzamiento del sello de identificación para alimentos productivos en Pérez, Celedón, por lo que en la oficina agromunicipal hacen un llamado a la población para que se inscriban y los obtengan. Son cuatro sellos, convencional, buenas prácticas agrícolas, agricultura sostenible y orgánica certificada. La oficina agromunicipal está ubicada en el complejo cultural donde las personas se pueden acercar a consultar, por lo que se hace un llamado a los productores para que se acerquen y obtengan ese sello.